No te olvides de suscribirte al canal y de activar la campanita de notificaciones, para así envelarte de cuando subo un nuevo video. Hola amigos, soy Duobosio. Existen diferentes tipos de arqueros en el fútbol, unos son buenos, otros son regulares, y otros son muy malos. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad muy grande, y es defender el arco de su equipo de los ataques de los rivales. Hoy te mostraré a lo que es en mi opinión, la mejor atajada en la historia del fútbol. Veámosla. Esta atajada sucedió en el sudamericano sub-20 realizado en Argentina en el año 2013. Uruguay y Perú empatarían 3 a 3 en el Bicentenario de San Juan, sin embargo, los uruguayos pudieron haber liquidado el partido al no ser de esta atajada. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno gente, ¿qué opinan de esta atajada? Espero les haya gustado. Dejen su me gusta, compartan, comenten y suscribanse. Chao.